Hace poco más de un mes nos visitó y pudimos compartir una jornada formidable en la que dejamos inaugurados grandes obras para el pueblo de la provincia. Hoy la volvemos a recibir para celebrar un nuevo aniversario del 9 de junio. Señora Presidenta, la declaración de la independencia fue fundamentalmente un acto de coraje en un momento difícil. Pueblo de Tucumán, compañeros presentes, Néstor fue un hombre que actuó con coraje y decisión patriótica. El mismo coraje y decisión patriótica que tuvo usted, compañera Presidenta, cuando decidió continuar y profundizar el camino que Néstor Kirchner abrió en el 2003. Así lo demostró con la estatización de los fondos de pensiones, la Asignación Universal por Hijos o la nueva Ley de Médicos. Hoy podemos afirmar con orgullo que desde hace 10 años hemos recuperado el camino que señalaron nuestros próceres. Hemos recuperado el camino de la independencia política y económica, el camino de la justicia social. Se trata, como bien lo ha dicho usted, compañera Presidenta, de una década ganada. Una década ganada a la desocupación, a la indigencia y a la pobreza. Una década ganada a los ajustes, a los recortes salariales y a la precarización laboral. Una década ganada al cierre de fábricas, al Estado ausente, al país para unos pocos. Por eso, este 9 de julio es una ocasión oportuna para reafirmar, una vez más, nuestro compromiso de continuar construyendo una patria para todos. Sepa usted que cuenta con el apoyo del valiente pueblo tucumano. El mismo pueblo que fue capaz de derrotar al invasor español en la batalla de este tucumano. Se está perfilando un nuevo mundo y lo estamos viendo en algunas cosas que pasan en los países de la región. Que en estos años hemos crecido gracias a la industrialización, al valor agregado, a la administración del comercio, al desendeudamiento al que nos tenían sometidos, esclavos, con las políticas del Fondo Monetario Internacional. Hemos dado en esta década una larga y dura batalla cultural y de opinión porque nos decían que esto no podía durar, que no íbamos a ser capaces de desarrollar nuestra propia industria, que íbamos a generar nuestras propias fuentes de financiamiento, financiamiento que íbamos a pagar, pero no a costa del pueblo, sino con el pueblo incluido a través de la educación, la salud, las jubilaciones. Junto con la economía y usted, como progobernador, conformen una unidad y destinar a esa unidad 60 millones de pesos para que los más, para que los más, para los más, para los más, tenemos aproximadamente aquí en Tucumán, no pasa lo mismo en Salta y en Jucuy, donde las producciones son más grandes. Aquí tenemos aproximadamente unos 6.000 pequeñísimos productores de menos de 15 hectáreas. El precio del azúcar internacional se vino en picada. Los precios internacionales están por el suelo. Hoy es más sustentable para la industria azucarera el precio interno que el precio que se paga afuera. Vamos a ayudar a los pequeños productores. Lo único que pedimos es agilidad, no burocracia y transparencia, para que llegue a quien realmente lo merece y lo necesita para sostener la producción y el sustento familiar. Casi agricultura familiar. Pero ¿saben por qué podemos hacer eso? ¿Saben por qué podemos hacer esto? Esto no es porque uno patea la baldosa y sale la plata. No, para nada. Es porque tenemos administración de comercio, eso que a muchos les molesta. Y nos permite tener superávit comercial en dólares. Porque tenemos además política crediticia del Banco Nación. No ya para las mega empresas, sino para las pequeñas y medianas industrias. Y es lo que queremos seguir sosteniendo. Estoy viendo hoy una sobreproducción de azúcar y vamos a producir más azúcar. Necesitamos entonces hacer toda la inversión necesaria para que ese azúcar se transforme en alconafta, agregarle mayor valor, generar más trabajo. En este 9 de julio, aquí en Tucumán, una vez más, junto a todos ustedes, con el compromiso de seguir luchando por un país más equitativo, más justo, más inclusivo, y también hacerlo junto a nuestros hermanos de la América del Sur, como única garantía de poder volver a ser una gran nación y donde millones de compatriotas vuelvan a ser incluidos como lo han sido en esta última década. En nombre de todos ellos, por ellos y por los que vendrán, muchas gracias a todos y a todas. ¡Gracias!